Música 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 ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en un nuevo vídeo de agar.io Un nuevo hack Que es un nuevo mod menú Que nadie ha subido yo creo a Youtube Muy poca gente Y sin más relación vamos a ellos Un mod menú que acaba de salir hace poco Está muy muy completo Estoy grabando este vídeo El 21 de Julio así que sin más decir vamos allá Aquí estáis viendo la página Que os dejaré en la descripción Y lo que tenéis que hacer es registaros Mediante, clicando en esta Pestaña Agri Vamos a aceptar los códigos esos Y por empezarnos ya a hacer nuestro Nuestro perfil en esta página Primeramente Ponemos nuestro username Que en este canal voy a poner Chumex Por lo menos 01 Por ejemplo Nuestra Nuestra email Y así por ejemplo Vale, perfecto Y nuestra contraseña Pestaña Uy va Vale Y la computamos Con la misma pestaña que hemos puesto En la primera pestaña Esto lo dejamos igual Ya que mira por ejemplo No se puede cambiar el lenguaje Ya que pues tampoco está el de España Y tal El horario español Y aquí pondríamos pues Lo que nos sale ahí arriba Persones Perfecto Y le damos a sumir Y ya tendríamos nuestro perfil Creado Si no me equivoco Como ya estáis viendo Nuestro perfil Creado Le damos a retorto Index space Y nada Pues aquí le Ponemos nuestro UseBrain Nuestra contraseña como uso Por principio De esto De la registrada Le damos a login Y como estáis viendo Ya tenemos bloqueado Aquí en nuestro caso Saldrá Add to Chrome A mi me sale Que ya está añadido Como estáis viendo Y bueno Cuando desayamos Estará Un segundito o dos Se instalará En medio segundo Le daremos simplemente A agar.io Entraremos en la página Y como estáis viendo Ya tenemos el modmenu instalado Con muchas funciones Pues alternativas Que no estaban en agar.io Normal por ejemplo Y aquí tenemos Aquí también las skins Que nos llevará Para ver todas las skins Que hay en agar.io Por ejemplo Eh También nos llevará A la página web Del creador A El chat Todo eso Y como estáis viendo Aquí también se puede jugar Pues prendemos el nombre Que queramos Y le damos a detectar Y jugamos ahí Con una pequeña musiquita Que bueno Pues se interagará En el juego Y como estáis viendo A la derecha A la izquierda Tenemos ahí un par de Pues Como se llaman De No se como De herramientas así Especiales De este modmenu Así que nada Espero que os haya encantado Este vídeo Es un poco cortito Pero como ya sabéis Todos los modmenus Y todos los tutoriales De Hatsparagar.io Son muy cortitos Así que espero que os haya encantado Que dejéis un like Un favoritos Y nos vemos en la próxima chavales Un saludo Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo